Qué gusto saludarlos a través de la señal de TV Mundo Deportes de la Ciudad de Paso. En esta oportunidad compartiendo la información de los equipos que se enfrentarán en Copa Suramericana 2013. Deportivo Paso cumple su tercer día de prácticas después de finalizar el torneo Apertura. Y de pensar en el torneo Finalización que enfrentará en el primer compromiso al Deporte Esquindío. Y tres días después jugará frente a Melgar aquí en el Estadio Departamental Libertad. El conjunto del profesor Flavio Torres piensa en este compromiso porque el propósito es seguir avanzando en la Copa Suramericana. Sí, estamos iniciando entrenamientos. Tratando de que la gente recupere un poquitico ese ritmo que perdió por lo de la para. Y tratando de al máximo aprovechar cada unidad de entrenamiento para ir trabajando cosas del equipo. Conceptos nuestros y ir recordando e ir consolidando algunos en los cuales tenemos que ser mucho más sólidos. Y poco a poco ir armando lo que usted necesita para el arranque de los dos torneos. Sí, claro que sí. Lógicamente esa es otra tarea de ir buscando el equipo ideal. Con respecto al tema de la Suramericana, porque está a la vuelta de la esquina, ¿qué sabe de Melgar? Bueno, sabemos que es un equipo que en estos momentos está en la mitad de la tabla del fútbol peruano. Hemos estado observándolos en estos últimos partidos. Tenemos una idea general de que es un equipo que es táctico, que se agrupa bien, que tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia, que le gusta buen fútbol. Tal vez los resultados como tal no se le han dado, pero es un equipo que juega bien. ¿Usted cree que el hecho de que ellos tienen dificultades económicas, que estén posiblemente ahí peleando la opción del descenso, les complica para un torneo internacional? Eso es un cuento, eso es un cuento. O sea, todo el mundo, eso es como jugar una final. Todo el mundo quiere jugar una final, todo el mundo quiere jugar una Copa Suramericana y máximo hacer una buena presentación. Entonces yo creo que eso es más una situación extra que lógicamente después de que ya venga el partido se va a olvidar. Lo que significa que cuando saltan al terreno de juego ya es otra historia. Sí, sí, sí. Es que la Copa Suramericana es un torneo muy importante para todos los equipos. Más allá de los problemas que tengamos, se debe enfrentar con la mayor seriedad y la mayor entrega. Todo jugador quiere, al igual que todo cuerpo técnico, como nosotros, estamos bien contentos por tener a un Deportivo Paso en la Copa Internacional. Y además Deportivo Paso sumando jugadores de a poco, ¿no? Para lo que será eso. Sí, sí, estamos. Ojalá pudiéramos traer los jugadores rápidamente, pero hay dificultades que no permiten que las cosas sean así. Por más que uno quiera, se vuelve difícil. Pero ahí tenemos que, como les digo a los muchachos, los que están acá, tratar de trabajar al máximo bien fuerte nosotros y preparar el grupo para lo que va a ser el inicio de la Liga y el inicio de Copa Suramericana. Porque seguramente los que llegan van a llegar muy encima de las cosas y nos va a tocar empezar con lo que hay. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Con mucho gusto, desde la ciudad de Paso, capital del departamento de Nariño, Colombia, les informo para TV Mundo Deportes, Germán Andrés Paz.